En tu Palabra confiamos. Mente, Voluntad y Corazón. Evangelio y Homilía del Día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si los de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Feliz domingo, queridos hermanos, del vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Venir a la iglesia a encontrarnos con la comunidad de Jesús, escuchar su mensaje, recordarle, entender mejor su espíritu, alimitar y repensar constantemente nuestra fe, pues da sentido a cualquier reunión, independientemente de la distancia que podemos ver en la práctica y vitalidad en relación con Jesús. No nos quedamos, o no nos quedemos, o no nos quedamos en lo que nos hace sufrir o nos falta de brazos caídos, sino en la posibilidad y posibilidades creativas que nos da el encuentro verdadero con Jesús, aunque hoy en día este encuentro está limitado por una instancia de seguridad debido al coronavirus. De hecho, es el encuentro con el Evangelio en comunidad, sin poner coto a sus múltiples formas, y no focalizándolo solo en los sacramentos, lo que nos ayuda a entender que no basta, ni es lo primero, aceptar una serie de doctrinas y unas prácticas religiosas. Es la adhesión en comunidad a Jesús, encontrándole cercano y compasivo donde podemos actualizar y recrear la verdadera iglesia. Esta es la iglesia reunida en su nombre. Como cristianos y oyentes de la palabra, este domingo nos preguntamos por nuestras reuniones en el nombre de Jesús. La comunidad de Jesús será lo que seamos nosotros. Si tenemos capacidad de repensar nuestra vida a la luz del Evangelio y creernos que juntos podemos ser mejores, estamos haciendo camino como seguidores de Jesús. Pero si constantemente estamos siendo indiferentes, desgreídos o aquellos que han abandonado la comunidad de Jesús, si nuestra madurez de acogida, corrección fraterna y acompañamiento de los débiles y necesitados es real de cara a construir la comunidad, o si el miedo nos paraliza y sigue atando al pasado y sus pesadas cargas, renunciando a la creatividad y frescura del Evangelio. Y también reflexionar si la alegría y la esperanza anidan en nosotros, aunque seamos minoría, creyéndonos sal y levadura capaz de fermentar la masa social. Por tanto, queridos hermanos, que este Evangelio de este domingo nos ayude si nuestras celebraciones y nuestras reuniones se hacen en nombre de Jesús o por el contrario, constantemente, solo vamos a criticar o a ver los defectos de los otros. Reflexionemos. ¡Feliz domingo!